hola amigos y amigas de youtube y bienvenido a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy os voy a enseñar algo que me habéis preguntado mucho en los comentarios que es cómo poder apagar el ordenador sin necesidad de instalar las actualizaciones que se han descargado así que nada como siempre al finalizar el vídeo darle a like compartir suscribiros y lo más importante dejándose un comentario con vuestra opinión para ver si esto os ha funcionado y ahora sí tomad asiento que empezamos bien como decía en la introducción muchas veces cuando vamos a apagar el ordenador nos obliga a actualizar apagar y reiniciar no tenemos la posibilidad de apagar sin más una de las opciones que a veces funciona es estando en la pantalla del escritorio pulsar las teclas alt y f4 y nos va a salir un menú para cerrar windows bien pues aquí puede ser que esa opción nos nos aparezca y tengamos la opción de apagar sin necesidad de actualizar si en este menú tampoco nos nos sale esa opción lo que vamos a tener que hacer es parar las actualizaciones o pausarlas mejor dicho para ello aquí podemos escribir windows update y automáticamente ya nos saldrá la opción de buscar actualizaciones esto se nos abre la pantalla de windows update y vemos que tenemos aquí 2 actualizaciones que nos dice que es obligatorio reiniciar bien pues la única solución sería pausar las actualizaciones durante 7 días vale esto nos va a permitir apagar el ordenador sin instalar esas actualizaciones para ello haremos clic en pausar y vemos que ya nos han desaparecido esas actualizaciones que teníamos pendientes de de instalar pues ahora ya sí una vez pausadas podremos cerrar la pantalla y cuando vengamos a la opción de apagar ya no nos va a aparecer esa opción de instalar las actualizaciones a los 7 días sabéis que os volverá a salir pero bueno con eso evitamos tener que tener que instalarlas en este momento si nos viene si nos viene mal y nada espero que os haya gustado el vídeo os sirva de ayuda y como siempre ahora aquí a la izquierda os dejo un vídeo recomendado sobre cómo sobre cómo deshabilitar para siempre la descarga de actualizaciones de en windows 10 y a la derecha os dejaré un botón de suscribir un saludo y hasta la próxima